que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima de la provincia de santa fe república argentina llegamos al combate estelar de la noche donde estará en juego el título latino plata categoría welter cmv y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 66 kilos 500 66 500 con un récord de 31 peleas 19 ganadas 11 perdidas una empatada empatada 14 de ellas ganada por nocaut representa el barrio para nadie 16 de la ciudad de paraná provincia de entre ríos daniel aquí no en el rincón rojo quien ayer dio 66 kilos 400 66 400 con un récord de 12 peleas 7 ganadas 2 perdidas 3 empatadas una de ellas ganada por nocaut es oriundo de úrligan provincia de buenos aires es el actual campeón latino plata categoría welter cmv y expone por primera vez un título marcelo sánchez primer rau bueno chico salen de la indicación de la indicación por favor trabajen sin infracción estamos se saludan el suerte para los dos rodo rolando sandoval el encargado de impartir orden en la de fondo prepara la tarjeta germán riesco marcelo sánchez segundos afuera primer rau esquina roja rincón azul para eso carlos aquino campana y tiempo de boxeo en la pantalla de 3 sports de 0 a 100 busca el ranteca castiga con la mano derecha quiere sorprender al pibe paraná no tan pibe mete la mano derecha por abajo izquierda la zona hepática sin medias tintas sin titubeos el ranteca con esquina femenina y familiar la mamá a su hermana muy bueno muy bueno sánchez que viene de ganarle a la huelga al ese parejo muy cerquita de aquí en san lorenzo aquí no marcado técnico 2 ante al nanzo donde besa y ahí corta la racha de 7 derrotas y un empate nada menos no desde aquella victoria frente a marcelo soski en 2018 no ganaba aquí no estamos en la primera vuelta con germán riesco con el museo yurreo excelente la producción de bruno farese genial agustín mauro la dirección domina el combate y el debut de cristian vásquez todo el equipo de video 4 y la gráfica del pájaro claro muy bien mete la mano derecha ranteca en el avance en el intento y aquí no parecen haber quedado atrás los primeros segundos de combate mucho más pensantes los dos ahora tiene más pimienta aquí en esos puños solamente una definición antes del límite para ranteca sánchez es welter la categoría ayer vimos un peleón bomba de mano derecha de aquino responde con la izquierda sánchez la izquierda hay más sin luchar sin luchar sin luchar sin luchar sin luchar se agarra el sur de ranteca lo domina ahora se para en la derecha adelantada la domina salió bien aquino primero lo dejó por a distancia y después el paso al costado y esquivando la izquierda se está viendo un buen papá más experiencia un buen papá se prende con la izquierda quemando etapas muy bien 10 segundos finales se va la primera vuelta pensé en la maniobra de la tarjeta pero más riesgo 1-2 mejor en la primera que en la segunda campana rincones segundo round el timing comenzó a Gess bueno a Guido Schram en esta categoría en este peso gran pelea en el casino un buen apajat destacada presentación del tucumano Galovar segundo round buen combate izquierda derecha para el zurdo punto arriba para Aquino la tarjeta de Germán Riesco boxeador vestido de rojo y blanco más alto está costando a Sánchez sortear alcance de brazos de Aquino y poder acercarse de manera efectiva y el round empezó con una muy buena mano de Aquino por dentro hace uso de su distancia ahí descuelga la mano izquierda después de la primera intervención de Aquino la respuesta que buena mano y debe correr ese riesgo busca alternativas cruz de izquierda y repentización excelente buena derecha de Aquino abajo pareciera que tuviese todo controlado el entrerriano es la otra cara de la moneda porque cuando quiere llega eso sí con un golpe faltan las combinaciones pero recién vamos en el segundo salto y quiere de a ratos intermitente y lagunero excelente Aquino de buen físico y se acerca a Sánchez lanza la mano derecha toca con la izquierda mide buena guardia todo en la esquina neutral buen round y los segundos pasan tiempo muerto excelente en el segundo giro menos de un minuto gancho de izquierda para que se muera la segunda vuelta gancho de derecha en posiciones en este pasaje de la pelea lo domina sin puntería la domina eso se hacen chicle los movimientos un buen round Aquino que ataca poco Sánchez que no puede construir y así transita la segunda vuelta que ya se va de a segundos finales excelente la mano izquierda abajo Sánchez después abraza paso atrás barra con la izquierda campana esquina tercer round victoria de Erika Farías frente a Sammy Ryan victoria por puntos en fallo dividido en una gran pelea en Nottingham victoria argentina importante ya estaremos repensando el resultado de Jessica Bob ayer buena con una derrota no pude ver la pelea se habla de robo tercera vuelta y otra vez empieza la vuelta con emoción con ganas después diluye el efecto de los envíos centro del ring para Sánchez que necesita construir cuando lanza la mano derecha para afuera muy bueno ponde Aquino con la derecha muy bueno más potencia también se ve en Aquino cuando entran sus golpes no hacen más efecto parejo ojo con las cabezas sin luchar y se agarra la raqueta algo que puede que buena mano llegar a suceder con frecuencia cuando se cruzan zurdo y diestro cross de derecha cross de izquierda fuera de distancia Sánchez excelente el golpe existió claramente estaba mal parado porque estaba mal caminando domina el combate pero tocó en la lona pero era lo que marcábamos como no puede acercarse levanta los pies para tirar de golpe excelente trabaja en dos tiempos Sánchez en ese avance aprovecha cuando le cruza la mano izquierda y Aquino que ataca cuando quiere sabe que cuando va hace daño buena guardia bueno usa la mano izquierda por arriba excelente Apercat apostando un solo golpe el de Paraná gancho de izquierda gancho de derecha cuesta mucho Sánchez construir desarrollar domina estamos en la tercera vuelta la domina 30 segundos finales es a 10 66.500 a Aquino 66.400 para Sánchez un buen pago derecha por derecha Guasquino con la derecha abajo 10 segundos sorprende con la manez de la Sánchez presiona el de Paraná buena mano derecha para afuera tres por que Sánchez campana rincones cuarto round esto es a 10 así que tienen tiempo me repite por favor la tarjeta tres rounds para Aquino 30-27 entonces a la Carlos Aquino domina un buen bollado de Paraná cuarta vuelta la única manera de que se acerque Sánchez es esa cuando Aquino da el paso él hacia adelante en corta instancia para meterse en su ofensiva ese contragolpe es la única manera cuando camina del centro hacia atrás de costa muchísimo Sánchez corre preside abraza amarra intentos fallidos para Parateca muy bueno muy bueno la semana que viene Luis Guillón próximo ayer título del mundo femenino Finister suelto suelto y alejo 1-2 de esquino alejo que buena mano intenta salir con el paso lateral hacia la derecha ahí va el Ra-Tecla no, no, no ahí no excelente falta más trabajo aquí para plasmar la superioridad realmente fíjense cómo va hacia adelante Sánchez domina el combate dos pasos hacia adelante pero termina de clinch sin ningún golpe claro además de la altura los brazos largos que tiene Aquino muy bien con el codo bien pronunciado de esa guardia no complica Sánchez ahí lo tiene cerca en el fuego contra fuego llegada bien Roteca Sánchez por adentro buena guardia mejor golpe de Sánchez hasta el momento con los ascendentes con una ruta que hasta el momento no había ensayado excelente Aferta cuando lo tiene cerca el que tiene la bomba es el de Paraná con el cross de derecha rancho de derecha arriba arriba construye Sánchez y el que termina trabando es Aquino por primera vez el combate primero asalto un poco más claro está habiendo un buen combate para Sánchez tiene que tener tan mucho para llegar otra vez el ascendente de mano izquierda claro que Sánchez lo pudo filtrar en la noche de Sánchez faltan 10 3 segundos excelente sorprende con la mano izquierda otra vez campana quinto round comenzó un buen cross un giro más un buen en la noche de Santa Fe un buen buen temperatura le quiere meter emoción Sánchez buen combate suelta izquierda momento de Aquino trabaja con los rectos largue Sánchez trabaje ahí no más ajá otra vez iniciando las acciones con la mano izquierda tratando de muy bueno vamos a lanzar el llave ataca poco Aquino si es una muestra de la acción de recién donde el XAP lo utilizó Sánchez y no Aquino y Aquino terminó yendo a trabarlo a Sánchez cuando toma esas decisiones que se acerca Sánchez ahí puede colocar la mano derecha responde también Aquino se han trozado los dos excelente genial el que agarra no pega domina el combate claro ha crecido Sánchez en los últimos minutos ante un Aquino que dejó de lado el boxeo a distancia y le entregó lo que Sánchez no podía lograr acercarse de forma innecesaria se acerca Aquino buena guardia otra buena intervención de Sánchez claro que lanza ese efectivo y después lo amarra Aquino porque no quede revuelto buen excelente lindo Carlos Aquino otra vez gancha la izquierda recibe con la mano izquierda Sánchez una vez más la estrella los dos buena bomba la mano izquierda de Carlos Aquino no lo bate no lo bate no lo bate no lo bate domina eso es lo que tiene que hacer Aquino si trabaja es superior como lo está demostrando ahora en este pasaje la mano arriba está viendo un buen combate larga Sánchez larga Sánchez un buen round 14 definiciones antes del límite tiene Carlos Aquino de sus 19 victorias 11 derrotas muy bien faltan 10 un récord profesional en segundos finales larga Sánchez ahí no pasa atrás pasa atrás vamos campana espinas sexto round vamos vamos estoy pidiendo una cara esa es la pelea que hemos visto hasta el momento un buen trozo no quiero peinar vuelta número buena pareja 6 comenzamos a transitar la segunda mitad de combate tranquilo lo tiré cerca y va Sánchez lo tiene cerca lo tiene cerca muy bueno bueno momento de Sánchez entre las cuerdas lo lleva Kino que lo amarra lo aguenta parejo parejo otra vez otra vez otra vez otra vez en la pelea que buena mano que buena mano que chico estuvo en la pelea alto hay más hay más hay más por la cajita vamos cross de derecha intenta conseguir cross de izquierda Kino que se basa en el poder de sus puños una bomba de mano derecha llegó plena por adentro el mejor golpe de la vuelta soportó bien el castigo Sánchez eso es lo que tiene Kino le da vuelta el round con un par de maniobras porque Sánchez tampoco es que hace demasiado en ofensiva y los golpes no le duelen Kino buena guardia cross por cross te agarra bastante alto ahí nos gusta ahí buen round excelente ya has escuchado 5 derrotas antes del límite te agarra hasta el pierdo te agarra venga venga vas gancho de derecha menos de un minuto domina sacsavota venga alta 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 venga 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 siente envío arijón envío por Ticefors box de primera 29 años de forma interrumpida un buen round clásico de todos los fines de semana y te agarras en suno pedo ¿verdad? y te agarras ¡Viva el santo oye! y están ahí en la rayos en la rayos en la rayos en la rayos ¡Vamos! vamos 10 segundos excelente no hay aeratícos en el skate final ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Alto! ¡Alto! 7º round Comenzó Un buen cross Un buen apex Un buen boleador Séptimo giro El de la suerte Buen combate ¿Estará la moneda en el aire? Para Sánchez Para Kino Esto llevará a los 10 Izquierda a derecha Primero Sánchez Buscando anticiparlo Muy bueno Buscando leer Cuando intentan lanzar alguna mano Empezar a construir él Leyendo los movimientos de los hombros Parejo La tarea más difícil de que no Sánchez Buena mano Aunque cuando veamos el alcance Prácticamente iguales Excelente Un poco de Kino en este salto Sí, iba a decir eso Que ha trabajado prácticamente nada Y sobre todo con el Sánchez Izquierda Sánchez se ha acercado Y sin hacer mucho Está un poquito mejor Llegó bien recién con la mano izquierda También va el giro Y el ámbulo Buena izquierda de Aquino Doble apre Cada mano izquierda de Sánchez Rabaja más por la victoria Buena guardia Buena guardia Con voluntad y actitud Todo es cierto El Rapeca Sánchez Hace esta vuelta Más allá de que Aquino intenta arrinconarlo Fíjense que Ya está también un poco cansado ¿No? Entre Riano Gancho a la izquierda Gancho a la derecha Lo domina La domina Mayor variedad de golpes En este asalto Comparado a toda la pelea Un buen round Izquierda abajo Bien extendido A la derecha arriba En forma de uppercut La diversidad Ha demostrado en esta vuelta Rateca Sánchez Y aquí mismo Se vistió de Sánchez ¿No? Yendo para adelante De marea más de prolista Sin luchar Ahí más Fulta, falta, falta Sin luchar Dice el árbitro Suelto Campana Rincones Octavo round Sánchez sale con todo Garcetti Está en el medio En el centro del cuadrilátero Bueno Empezamos a vivir la vuelta Número 8 Un buen pro Tres minutos por delante Quiere pelear Sánchez Quiere la victoria Tiene ganas De ganar a Petito ofensivo Por eso intenta Por acá Por allá Buen combate Con los ojos bien abiertos Máxima Concentración Para el tetón Para el tetón Roteca Ganza la mano Izquierda para afuera Después la derecha No quiere perder de vista Lo que necesita hacer Para ganar Muy bueno Y está ganando confianza Ante la pasividad de Aquino Muy bueno Insisto también con el cansancio En el entrerriano Hasta veo los golpes Poco firmes O no con tanta potencia Los de Aquino Comparado a la primera mitad De combate Ahí metió una buena derecha Es que tiene potencia natural Aquino Por eso cuando lanza Con distancia Hace efecto Le cuesta el traslado Aquino En este momento De la pelea Bien por Sánchez En anticipación Una vez más Esa mano derecha Lleva antes Está agarrada Ah Genial Bomba de mano derecha Aquino por adentro Un nivel de combate Responde Sánchez Con la misma mano Y la punta de la pera Llegaba Promo de la izquierda Muy bien Sánchez que lo espera Le mete la condenación Para afuera Resuma diversidad Distribuyendo castigo Falta, falta, falta Lo hizo enojar Aquino En un momento Bueno Le viene bien a la pelea Bien Sánchez otra vez Se quedó Aquino Físicamente estoy hablando Entre otras cosas Buena guardia Uno, dos, tres Mentalidad agresiva Ganadora para Sánchez Pero Responde siempre aquí Excelente Aperta Uno, dos Mejor la derecha Por adentro Ancho izquierda Para Sánchez Cansado el pibe Para Ancho de derecha 33 años Tiene aquí No domina No domina No domina Cantidad y cantidad de golpes De Sánchez en esta vuelta De segundos Lleva la vuelta número 8 Quiere cerrar el chico de Birmingham Quiere la victoria No penos Si la levantada de Sánchez Alcanza o no Para los jurados Vuelta número 9 Quedan 2 6 minutos de pelea Por delante Esta es la tarjeta de boxeo De primera 77 Para Aquino 75 Para Sánchez Un concepto de Germán Risco Y la tarjeta de la gente Que dice lo mismo 77 75 Dos minutos arriba Para el de Paraná Para el más alto Para el de Blanco y Rojo Linda mano Izquierda por adentro De Sánchez No, no, no Llegó con tres manos En este primer minuto Del asalto Muy bien Sánchez Muy bueno Con el overol Anda Sánchez en la vuelta En la pelea Trabajó la pelea Trabajó por la victoria Con imprecisiones Con dificultades Pero con mucha voluntad Para llegar Como con ese uppercut Ahí no más Qué buena mano Adentro La mano derecha Aquino Cross de izquierda Uno, dos Cross de mano izquierda Quedan amarrados Pegados Pied a pied Domina el combate Después un calor La fría noche De Santa Fe Todo ahí En el centro Del cuadrilátero Excelente Bomba de mano izquierda Juzgándola Prácticamente A pleno El rostro de Sánchez Buena guardia Con tu foco Aquino Cambia el temporal Y porque es mejor boxeador Excelente Un saludo de derecha Menos de un minuto Adobina 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 Ahí nomás Mucha fricción Y otro asalto Ahí está Bien Ahí viene Sánchez Pero le contesta Aquino Eso es asalto Donde la Quino Con un par de golpes Ante tantos yerros Se lo termina llevando Tal vez Le frena en las ilusiones Ahí va Sánchez Con la izquierda Una vez más Se va Para los dos Tres minutos finales Marcelo Sánchez Carlos Aquino Ranteca De Urmila Iván Sánchez Engolacionado De la vuelta Quiere la victoria Va con todo Sánchez A ver quien aporta claridad Dos izquierdas precisas De Sánchez También la derecha De atrás La serenidad Acá No reina Muy bueno Es lo que a Aquino Nunca le convino hacer Esto Pero Hay que decir Que desde el round anterior Recuperó un poco de fuerza Ojos bien abiertos Para Sánchez Que lo recibe Con la mano izquierda Ahí nomás Buscando rectera De ese gancho Aparejo Falla con Asquino No haga rifante No haga rifante No haga rifante Qué bueno mano Sánchez Es el que agarra Y va a Aquino Ojo con las cabezas Vamos Tras las zonas De su rival Aquí Tiene que dar Vamos Ahí va Ahí va A toda la pan Excelente No descansada Regulando el aliento Otra vez Asquino Pone todo en caja Pone todo en caja Muy bien Muy bien Tras de mano derecha Sánchez Responde a Aquino También La misma mano Repite la maniobra Por adentro Buena ascendente de mano Izquierda de Sánchez Crude Alto Ahí hay una Una guardia Un Aquino Que quemó las naves Se prendió Para mí ahí sale ganando Sánchez Pero los dos se están conectando Como pueden Excelente En el cierre Con lo último Llegan los muchachos Ancho de izquierda A este minuto final Después de 10 voltas Toquetea por adentro El Rateca Sánchez Busca la victoria Está lejos De las tarjetas Según El concepto de Germán Risco Hoy en boxeo de primera Linda mano derecha Por dentro de Aquino Frenando las ilusiones Del Rateca Sánchez Estira la mano derecha Los bien abiertos para Sánchez Para filtrar los golpes por dentro Responde Buena porque De mano derecha De Sánchez En 10 segundos finales Cierra la vuelta Prepara la tarjeta Germán Listo para el último comentario Campana de boxeo Un 10 voltas Marcelo Sánchez Carlos Aquino Los vueltas Esta noche Aquí en Desvío Orijón Porque la primera Fue favorable a Aquino Sin ningún lugar a dudas Para mí Salvo el cuarto round Ahí está el resumen De Cristian Campanella Vásquez Nuestro director Ahí está el golpe de Aquino Después se resbala No hubo cuenta Y después vamos a ver El resurgir El resurgir De Sánchez A partir del próximo asalto Y a partir de ahí El recorte La ventaja En las tarjetas Vamos a ver Si alcanzó o no Según los jurados En un combate En un combate cambiante Insisto Donde la primera parte Favoreció a Aquino Después creció Sánchez Y al final Hubo dos asaltos Muy cerrados Yo me incliné Por alguna efectividad Más de Aquino Pero vamos a ver Porque Sánchez tiró más golpes En el novero Y en el décimo Hablando de décimo Vemos El último En el resumen Al golpe por golpe Los dos Terreno de Sánchez Pero Aquino Dio batalla Allí Y Carcetti Se vendrá el fallo Del combate Después de diez asaltos Llegamos a la decisión A través de las tarjetas Tarjeta del señor Marcos Machuca 98 puntos 92 puntos Tarjeta del señor José Baiseto 97 puntos 93 puntos Tarjeta del señor Alberto Magaró 98 puntos 92 puntos Ganador Por puntos En decisión Unánime De los jueces Y sigue siendo El campeón Latino Plata Categoría Welter CMB De Urlingan Provincia De Buenos Aires Marcelo Rateca Sánchez Bueno Una victoria más Para Marcelo Sánchez No hay un gran gesto De conformidad Y de felicidad En la esquina Del boxeador De Urlingan Una pelea Muy friccionada Trámite cambiante Retiene Su cetro Regional Del consejo Mundial De boxeo Vem